Este verano me voy a la playa de Marbella A ver si puedo enrollarme con una bonita sueca A tomarla por la noche y llegarme a la que pueda Tomar el sol en la playa y pintarla a mi manera Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca Yo tengo un apartamento en el puerto de Evaluz Y no me falta de nada, yo no pago ni la luz De Marbella fue engiada, yo me voy por la mañana Con una sueca del brazo y por la noche a la cama Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca Tengo de todo en la costa Y lo tomo por la cara Una copa y otra copa En verano se me pasa Si me quedo sin dinero Con una niña me enrollo La llevo a una discoteca Patrino y paso de todo Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca Que tendrá Marbella, que tendrá la costa Que todo el que llega allí se coloca, coloca, coloca que tendrá Marbella, que tendrá la costa, que todo el que llega, allí se coloca, 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 que tendrá Marbella, que tendrá la costa, que todo el que llega. Marbella.